pues maravillosas ofertas las que encuentra uno cuando se espera después de un tiempo a comprar las cosas que quiere y no va a la tienda el primer día de lanzamiento y las consigue estoy grabando esto la semana en que acaba de pasar es lunes de la semana en donde acaba de pasar el force friday 2 o sea en donde se salió sacaron a la venta las nuevas naves y los nuevos monos de star wars que son de las llena y del último llena y de la película que se va a estrenar en este momento todavía no se estrena no sabemos qué onda queda en esa película pero me encontré estas maravillas de naves de force awakens ambas y ésta de rock one ésta se le cumplió un amigo entonces ésta tiene otro otra otra perspectiva y los vamos a abrir para ver esta es como el pilón esta de esta la yu win de rebelde de rock one es como el pilón obviamente es de hot wheels está muy pequeña para la colección de hot wheels como debe ser pero las que sí me llamaron la atención fueron estas dos cosas hermosas grandes que tenemos aquí que son las naves de de poe dameron las dos versiones de naves de poe dameron que aparecen en the force awakens porque recordemos que al principio la película poe dameron trae esta nave antes de ser capturado por por kyle ryan la first order esta nave de hecho se la verían y vivía que aquí aparece hay que ver cómo está vivía vivía y sale con los planos más bien con el mapa con el fragmento de mapa de dónde está luke ya estoy esperando la película sale desde los primeros minutos sale y capturan a poe dameron que trae incluso en este bonito que aquí alcanzamos a ver trae la chaqueta la chamarra que después va a traer fin cuando está con cuando los encuentran a todos éste en ya que cuando estén en ya que pero éste todavía está en esta versión y de este lado es la nave donde ya aparece con la primera orden perdón con los rebeldes este en el planeta donde está donde encuentran a kyle ryan encuentra a rey y a compañía donde están capturados básicamente donde capturan a rey y es y llegan con esta con esta no sólo rebelde se mejora el nombre de la de ellos que mal que mal fan soy este pero llegan con esta nave y es la segunda nave que usa poe dameron de hecho el mono de esta que es de 375 tiene más más este cosas por ejemplo trae su láser y trae su casco que se le puede quitar el casco aunque también trae su blaster aquí más grande y bueno vamos a vamos a abrirlas no sé por cuál empezar pues vamos cronológicamente hablando la que aparece las que aparecen en la película primero que son estas y que no voy a poder abrir porque no traigo un editamento para un boxear porque está del otro lado del estudio y mejor si voy por él mientras que ustedes ven las naves porque si no no voy a poder entonces éste este ya regrese la resistencia no son los rebeldes porque se me olvidaba que es una resistencia perdón ya lo vamos a abrir ahí está vamos a ver esta que es la primera nave la ex wing de la resistencia pero en color azul digamos la genérica ándale ya tiré el mono ya tiramos a poco de hecho lo estoy abriendo al revés para empezar ahí está esta es la nave ahora la vamos a abrir como debe ser que está el instructivo y el monigote que este no se le quita el casco en las calcas que como deben de ir y carlos de esta parte porque está obviamente trabado así y acá igual las ranas yo las encontré ya muy baratas las he visto en tienda ya este pues ya de remate perrón no sé hasta en 300 400 pesos a mí me costaron en paquete pues muy 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 baratas todas las naves estas que y muchos monos que voy a mostrarles en otros vídeos y obviamente estas son cerradas los monos están abiertos y no puedo sacar trae seguro anti niños y ahí está aquí vemos la nave falta obviamente sus sus editamentos que están aquí vamos a ponerse los este tipo que tiene algún orden o no no dice no veo nada pero debe tener algún tipo de orden para poner no dice nada entonces vamos a ver si no la riego y termino metiéndola donde donde no era este híjole no así como que si tienen un orden si aquí está porque tienen aquí arriba porque está más más grande silla pueden agarrar el instructivo y es más fácil verdad como yo no lo he hecho aquí está el instructivo a ver dice el instructivo que no pues está bien no me dice 1 y 2 entonces no sé vamos a ver no dice un número 1 o un número 2 pero esta aquí está r2 r2 o sea derecha la 2 es la de abajo ahí está está poniéndola bien porque me regañan o sea el instructivo me regañó y luego esta dice adentro que es la r1 no entonces estaba poniendo la chueca perdón instructivo sabio así y por consiguiente estas pues son las otras la esta es la de arriba ahora es confuso la izquierda para mí o la izquierda de la nave no lo sé pero creo que ya está quedando entonces vamos a ver así las alas hacia atrás cierran las alas o sea presiones aquí las alas se abren presiones hacia atrás y las alas se cierran trae acá para poder pararla como debe ser entonces vamos a ponerla me falta pegarle sus cosas de adentro sus calcas que aquí están esta caja vamos a ponerla aquí así cerradita como debe de ir y a su piloto aquí encapsulado todavía vamos a abrir la otra la de la que es de resistencia cuando ya llegan los rebeldes y salvan a lo que quedaba del alcohol milenario aquí está el poe damer honestita de su casco que si se quita de hecho ya lo tengo dos veces el mono y la nave me gana así como se abre éste ya la he visto en algunos unboxings y vienen doblados los los dos las alas entonces a ver si no nos sale tanto nada tan porque acá está el láser, acá no le pongo láser ahí está esto vamos a dejarlo por acá instructivo aquí lo dejamos y vamos a agarrar esto para llevar los juguetes así con mi atuendo que traigo y te preguntan los precios de los juguetes porque piensan que eres el que atiende o los compras y luego te da pena porque te dicen lo quiere para el regalo no es para mí pues es que está bien grandote no le cuento a los alumnos que voy a comprar mis juguetes y se aburran de uno igual la nave está los controles de la antigua generación a ver que no se nos doblen porque he visto que están muchos doblados ya vi otra cosa que me faltó de la otra nave ok a ver este que no está dobladín salió bien este es el L2 a ver vamos a ver si no la estamos regando L2, A2 ¿cuál es izquierda y cuál es derecha? ¿no dice por algún lado? ¿cuál piensas que es izquierda y cuál es derecha? ¿esta es izquierda o es derecha? ¿esta es izquierda? ok pues dime tú caray ¿esta es izquierda 2? entonces esta sería abajo así y luego sigue otra que es esta que sería la ay no alcanzo a ver ya estamos ciego L1 entonces sería hasta aquí ahí y luego sería esta pues que por lo consiguiente pues son las otras ¿verdad? las del otro lado ¿verdad? para que nos complicamos la existencia así y por último creo que no salieron tan chuecas ¿eh? he visto otras que estaban bien chuecas digo tan porque creo que si están pero no tanto de este lado aquí y ahora lo que me ha faltado de la otra nave que no se la puse fue este taponcín que se lo pone ahí vamos a bajarle la patita también de este lado voy a ponerla aquí a un lado de la nave esperen ya estoy haciendo un montonadero en esta parte Rubik's quítense Paul Dameron ya lo tumbé ahí están las dos naves abiertas armadas me faltó el taponcito este que tiene la 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 primera nave de Paul Dameron que me faltó a ver voy a moverla este ahí están muy bonitas pues están bonitas en cuanto al detalle pues no lo sé no sé qué tan qué tan bien podamos este verla le faltan obviamente las calcas de ahí adentro de que de la como se dice de los controles los BVX están pues están más o menos no están tan bonitos este si se mueve más creo no no se mueve mucho no se mueve más y traen este este detalle de que voy a tomarla y que si presionas el BVX las alas abren abren como si estuviera en combate y si presionas hacia atrás las alas cierran entonces pues está mono el detalle ya la desde la cie está mono el detalle de que abran y cierran algo me dice que entonces lo estoy poniendo mal camarógrafo me dijo que nada entonces así se las vamos a dejar y cerrarlas ahí está está bonita el detalle de la nave está creo que está bien el plástico no me gusta tanto pero bueno así un precio barato está bien aquí es donde lanza el proyectil que no se lo he puesto ahora se lo voy a poner y creo que están bien para la colección para lo que es la nave la verdad es que costaban mil trescientos pesos las llegué a ver cuando salieron no lo valen mil trescientos pesos pero a lo mejor así este pues ya en ofertón en donde te encuentras uno de trescientos pesos o cuatrocientos pesos vale la pena traen el año de fabricación sí eso es bueno porque es un registro para que he encontrado en algunas algunas cosas entonces pues yo mi recomendación es aguanten aguanten a que estén baratas como en este caso digo hay que estar cazándolas pero pues ya salen más baratas que comprarte al precio que sale del lanzamiento que cuestan más de mil pesos entonces están bien están bonitas ah y el pilombra dijimos que íbamos a abrir esta esta pues no tiene mucho chiste vamos a abrirla porque esta tengo una colección de navecitas de tanto de Black Series como de estas que son las de Hot Wheels entonces este pues están bonitas a mi me gustan y las tengo todas en una repicina ahí todas puestas las de Hot Wheels son metálicas la mayoría creo no me acuerdo y esta creo que no es la excepción y está super de hecho que no debe de salir nunca de su empaque porque ya no es coleccionable salió la U-Win de los rebeldes la que usaron la Rogue One la que usaron para ir a robar los planos del Estreo de la Muerte aquí con su estuchín más bien con su basecita esta base creo que es nueva porque no la había visto yo en otra en otra en otra nave creo que son nuevas estas bases no lo sé a ver voy a ponerla las otras salían con un derín para que pusieras el dedo y jugaras con ellas y esta pues está está bonita está ahí está bonita la navecita y pues bueno ahí está nada más el detalle bueno ahí están las el unboxing de estos hay otras figuras acá que esas ya no las vamos a unboxear vamos a hacer otras cosas con ellas ya después las contamos por lo pronto pues muchas gracias por haber visto este video ahí están estas dos X-Win de Force Awakens nos vemos en el próximo video adiós